bueno aquí estoy con el maestrísimo jose manuel melo ortega que tengo el placer de acompañarlo yo no sé que vamos a tocar pero vamos a ver así que saludos a la gente bueno para mí es un placer tocar con usted maestro, usted es uno de los más grandes cuatristas usted no porque yo soy amigo tuyo, así que me haces forma y me dices tú, que vamos a tocar bueno vamos a tocar un zumba que zumba en sol menor un zumba que zumba en sol menor también un zumba que zumba en sol 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video